Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Creativas ideas para embellecer las puertas de tu hogar. Patrón de triángulos. Mural floral. Estilo colorido. Estilo rectangular. Estilo caricaturesco. Puerta con manchas. Decoración de plantas. Estilo simple. Decoración con girasoles. Estilo flechas. Tiras doradas. Estilo mixto. Estilo con rayas. Decoración de piano. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.